¿Por qué los periodistas salen a manifestarse cuando les tocan a alguien del gremio? En el conocimiento de la sociedad y es evidentemente atentar contra un periodista, es inhibir la posibilidad de la gente a conocer, a saber, a estar informado, entonces es la agresión al gremio, pero evidentemente es una agresión a la sociedad y en este contexto de crisis de seguridad que estamos viviendo en el ámbito nacional y en particular en Michoacán, pues es iluso pensar que no seamos un sector vulnerable, somos un sector bastante vulnerable porque más allá de las muertes o de las desapariciones, todos nosotros de manera continua sufrimos agresiones, sufrimos advertencias, acosos, amenazas, condiciones propias, poco propicias para desarrollar nuestra labor. Muchos son los incidentes que nos han tocado en las últimas fechas enfrentar y hacer que estemos juntos para alzar la voz y bueno, evidentemente no podemos dejar pasar por alto una situación así, no podemos ser omisos y pues esa es la razón, yo creo que podría ser finos de pretexto para crear vínculos solidarios entre nosotros, para una protección mayor entre nosotros mismos y bueno, evidentemente el llamado también a la sociedad por la función que nosotros cumplimos. Justicia para Rubén, justicia para Rubén, justicia para Rubén, justicia para Rubén. Evidentemente no hay de ninguna parte del gobierno ningún tipo de voluntad para generar las condiciones porque el gobierno por naturaleza, las autoridades, los generadores de información tienden a la secrecía, a nadie le gusta que se hagan públicas las cosas, es como un asunto inherente al que hace el público, la secrecía y nuestra labor justamente va en contra de esa naturaleza, entonces es una lucha cotidiana, no es fácil ir en contra de esta cultura política de pues de esa razón de falta de publicidad de las cosas, no, podemos tener comisiones, podemos tener instrumentos legales, pero mientras la esencia de quien está encargado del quehacer público no cambie y no cambie su percepción en torno a la función del periodista, esto es a contracorriente, no. Gracias.